El próximo lunes, primero de mayo, será feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario, en celebración al Día Internacional de los Trabajadores, informó el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo, precisamente, está emitiendo, ha sometido la compañera ministra al comandante Daniel, la declaratoria de feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario, para todos los trabajadores del país, conforme el artículo 66 del Código del Trabajo. Tenemos, entonces, un fin de semana largo, y el primero, vamos a estar congregados, reunidos, celebrando, no sólo el primero del mes de mayo, Día de los Trabajadores, Día Internacional de los Trabajadores, sino el primer día de ese periodo celebratorio de nuestro patrimonio heroico y del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Para Noticias 12, Luisa Centeno.